La depresión tiene que ver con muchas razones, sin embargo, se conoce que hay unas sustancias que están en el cerebro y que actúan estas sustancias en la transmisión de información entre una célula y otra. Estas sustancias se llaman neurotransmisores. Se sabe que en la depresión hay una disminución de la función de una de esas sustancias específicamente conocida como serotonina. Entonces en el cerebro falta un poquito de serotonina o falta la función y eso tiene que ver con la depresión.